El rocío fresco de la noche Dejará sobre tu pelo un encanto de quieto Las estrellas me alumbrarán Y las flores me vivirán Ven conmigo a recostar tu cara En esta tibieza enamorada Y ser feliz Vibrarán las doce de la noche Repitiendo sobretego el encanto de tu adiós Quiero verte siempre hasta el fin Sobre tus nostalgias vivir No me digas que no soy el dueño De este bello amor que está en mis sueños Y en todo vivir Quedarán el tiempo latiendo La flor que no quiso morir Sentirás en sineternidad Donde ya no habrá más primavera Y la lluvia sobre nuestra espera Callándonos Quiero caminar Sobre las piedras Repitiendo mis esperas Para verte despertar En tus labios amanecer En tus ojos resucitar Y llevarte al sol de mis entrañas Para el fiente mundo de mi alma Y ser feliz Ya vendrá la furia del otoño Destorando la gramilla Por algún atardecer Pero yo le estaré claro ahí Justo odiando tu dulce piel Nadie mojará nuestras ojeras Porque vos y yo somos la esencia De un nuevo amor Quedará en el tiempo Latiendo la flor Que no quiso morir Se refieres en sin eternidad Donde ya no habrá más primavera Y la lluvia sobre No es de esperar ¡Calla dolor!